Si se ve bien, si se ve bien esta madre, no se si sirva, a ver, no se si sirve esta cosa, espero que si, a ver, necesito, primero el asiento para atrás, si no manches, estoy bien adelante, si funciona, si funciona el directo, si sirve, si me escuchan, buenas tardes, si me escuchan, Híjole, se me vi un jodidote el puto labio, pero no le hace, buenas tardes, si, 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 hola, buenas tardes, como están, miren, pues aquí ando yo, modo IRL, como están, buenas tardes, perdón, las greñas las traigo por todos lados ahorita en este momento, en son signoren, pero como están, amigos, miren, antes de empezar, primero quiero saber como están, voy a poner música de espera mientras llega gente, ¿sale? Voy a poner música de espera, ¿qué música pongo? A ver, híjole, a ver si no se me acerca alguien otra vez, como la última vez, ¿qué música pongo? Debería haber música chingona, ¿no? Unos pinches tigritos del norte, ¿no? A ver, jefe, jefe de jefes, pero no sé si funciona aquí en la radio de este caso, hola, hola, verga, Drake, Drake Bell, a ver, ¿se escucha? A mí me gustan los corridos, porque son hechos reales de nuestro pueblo, sí, a mí también me gustan, porque a ellos se canta la pura verdad, la pura verdad, órale, ahí va. ¡Ay, cabrón, qué música, qué rolota! Buenas, a ver, pero sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha, híjoles, perdón, estoy, no estoy tan preparado, ¿eh? No estoy del todo preparado, pero ya saben que aquí le hacemos como, como se pueda. O sea, este, hay un señor allá, pero no creo que me vaya a molestar ni me vaya a decir nada el señor, yo creo que se está listando para las pinches bicicletas, para ponerse bien chingón con las pinches bicicletas, ¿yo no? Y ese, no, hoy ando medio greñudo, hoy se ando medio greñudo, ¿eh? Mira, tengo pinche cabello pantene, tengo cabello pantene, tengo unos planecitos para hoy, entonces no se preocupen. Los labios, pues, reventados, reventados, pero no se preocupen, traje soluciones. Dejen nomás, le voy a poner aquí mero en Twitter, le voy a poner aquí en Twitter, le voy a poner que ya estoy en vivo para que la gente sepa, ¿sale? Le voy a poner aquí, le voy a poner ya en vivo, señores y señoras, ya estoy en vivo, ajajajajaja, perfecto, y le voy a poner www.myspace.com slash quackety, tú, híjole, pinches cabello se me pone en la boca, que pinche asco. Ok, listo, nomás lo quería poner, lo quería poner, pero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este, pues voy a, voy a hacer el de starting soon, starting soon. ¿Qué música? Yo a veces pongo en el starting soon, no sé, no sé, voy a, voy a hacer algo así bien improvisado, ¿sale? Voy a hacer algo improvisado, he visto, River lo ha hecho así, le voy a copiar, voy a hacer un starting soon improvisado. Rápate, ¿sí están feas las, sí están feas las greñas, amigos? ¿sí está feo? O sea, ¿sí se ve mal? Díganme si se ve mal el cabello, porque igual yo creo que sí me lo voy a cortar antes de irme, de irme, de irme, de irme, antes de irme. Este, ¿cómo le pongo? ¿En qué color le pongo? Lo voy a poner en rojito, rojito está bonito, voy a ponerle aquí pinche, con el pincel aquí todo chingón. Start soon, ya está, ira nomás, qué chingón, y lo voy a, no mames, no mames, solo refleja el puto árbol a la verga, a ver, ¿sí se ve? ¿sí se ve o no se ve? Starting soon, starting soon, starting soon, ¿sí se ve o no se ve? Starting soon, ¿sí se ve o no se ve? Perfecto, para que la gente sepa, pues, que ya estamos empezando. No, no quiero hablar muy fuerte, porque estoy en, estoy en un lugarcito y luego, no manches, aquí me ve la gente o algo, mira, ese señor, ese señor, ¿cómo carga su bicicleta atrás en su carro? Yo debería hacer eso, yo he querido ir a, a ridear la bicicleta, ridear significa riding, pero de montarse, montarse así. Este, entonces, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Pon música brasileña, hay música brasileña. ¿Me recomiendan alguna canción brasileña? ¿Me recomiendan alguna canción brasileña que pueda poner, de pura casualidad? Para mis queridos brasileños, ahí en el chat, ¿hay alguna canción que me recomienden poner, como música de Brasil y así? Oh, feliz día del papá, amigos, feliz día del papá. Oigan, les voy a hacer una pregunta, y el que conteste, yo no tengo, yo no tengo, se queda baneado por pendejo, ¿eh? Se queda baneado por pendejo. Quiero saber si ya celebraron a sus papis, ya celebraron a sus papis. Y recuerden, el que diga, yo no tengo, es un pendejo y lo voy a banear. Y diga la verdad, ¿ya celebraron a sus papis, sí o no? Sí, 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 a huevo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué hicieron a sus papás? ¿Qué hicieron por sus papás? ¿Qué hicieron por sus papás, amigos? ¿Cómo lo celebraron el día de hoy? Espero les hayan dado una pinche celebración, pero chingona, sí, chingona. Este, hoy tengo varios anuncios chingones, hoy tengo varios anuncios chingones. Mira, mire, don, disfrute la bicicleta, don, usted disfrute la bicicleta. ¡Eso! ¡Eso! Mira nomás, con su agüita y todo. ¡Eso, don, eso! Pónganse bien chingona en las pinches bicicletas, ¿cómo no? Voy a abrir el chat aquí en mi celular para leerlos mejor. De hecho, hoy va a ser un día... Hagan de cuenta que estamos en el parque, ¿eh? Hagan de cuenta que estamos en el parquecito, que estamos así bien chingón, bien a toda madre. Y hagan de cuenta que están con su compa, ¿eh? Su compa el Cuáqueriz, su compa el Cuáqueriz. Sí se ve, a ver, sí, 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 sí me veo, sí me veo, qué chingón. ¡Hala, verga! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! A ver, ¡ira! Nos sacó a pasear a huevo, que lo saqué a pasear, amigos, a huevo. Es más, tengo un anuncio enorme, amigos. Tengo un anuncio enorme. La última vez que yo estuve en un directo así, me mentaron mucho la madre por cositas. Me mentaron la madre por cositas. Principalmente me mentaron la madre por los labios. Decían, ¡qué puto asco! ¡Qué puto asco! Tienes los labios reventados, pinche culero. Tienes los labios reventados. Pues les tengo una sorpresita, ¡iren! Les tengo una sorpresita. ¿Cómo no les voy a tener una pinche sorpresita? Aguanten. Les tengo una sorpresita. Aguanten. Les tengo una... Les tengo una sorpresita. Aguanten. Les tengo una... ¿Dónde me puso esa señora? A ver, aguántenme. Les tengo... Les tengo una sorpresita. Aguántenme. Les tengo una sorpresita. Esperen. Híjoles, qué pendejo. Casi me quitaba la gorra yo mismo. A ver, les tengo una sorpresita. A ver, apúrese. Apúrate tú, culero. A ver. Les tengo una sorpresita. Les tengo una sorpresita. Aguanten. Y miren nomás. Gran sorpresa el día de hoy, amigos. Miren lo que me compré. Lápiz... ¡Ay, cabrón! ¿Quién es ese? Lápiz labial, amigos. Lápiz labial. Para todo aquel culero que me dijo... ¡Ay, pinches labios reventados todos! ¡Pendejos los pinches labios! ¡Chinga tu madre, eh! Primero que todo. Primero que todo, vete a la verga. Pero, miren, compré de tres. Paquetito de tres, amigos. Y vamos a hacer un taste test. Primero que todo, vamos a hacer un pinche taste test. ¡Bien chingón! Un pinche taste test. Eh... Yo no fui. Por fin, Lick. Es de fresa. Y... Quedará divino el Lick. ¡Sí, a huevo! ¿Y qué tiene de malo ponerme de esto? Estoy cuidando los labios, eh. Porque ya saben, ya saben. Ya saben que en este ambiente... Mucha gente me quiere besar a mí. Y qué puta vergüenza, eh. Que yo traiga los labios. Y así, hace un pinche friazo. Deja, apago el puto aire. Deja... Entonces, vamos a hacer un pinche taste test. De esta madrecita. Vamos a hacer un taste test de esta madrecita. En Día de los Padres. Y vamos a ver a qué sabe. Vamos a ver si sí sirve. Ahorita los labios los tengo. Era reventadísimos a la verga. A mí, la verdad, la última vez que yo hice directo en mi carro. Y se burlaron de mis labios. La verdad que yo sí sentí culero, eh. Porque yo fui al Twitter después. Y pura gente ahí echándome mierda. Diciendo, ajá, ajá, miren, más pinche, más pinche seco que mi ano. Y un chingo de cosas así, bien culeras, bien hirientes, amigos. Bien hirientes. Ustedes no saben, las palabras pueden herir, amigos. Pero estamos a punto, miren, de hacer un pinche taste test. Antes de comenzar con todo. Oigan, ese señor ya duró. A ver, yo no soy mucho de apresurar a la gente. Pero ese señor ya lleva como media hora preparándose para sus bicicletas. Don. A ver, Don. Ya, ya es hora, Don. Ya, ya, dele. Dele a la pinche bicicleta que se le acaba el tiempo. Pero acuérdense que la oída es corta y todos ya vamos de salida. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ojalá nadie se me acerque, amigos. Porque la última vez se acuerdan que se me acercaron unos morrillos. Y se empezaron a burlar y me empezaron a tomar fotos. ¿Qué será de esos morros hoy en día? Me pregunto, ¿qué será de esos pinches morros hoy en día? Yo creo que andan haciendo contratos millonarios, ¿no? No, ni madres que van a estar haciendo. Yo creo molestando a gente de la tercera edad o algo. Porque esa pinta me dieron esos chavos, ¿eh? Esa pinta me dieron esos chavos así molestadores de la tercera edad. Y no, no, no. ¿Yo para qué quiero eso? Mira, si se me estaciona alguien al lado de mí, neta que me voy a pegar un pinche tiro. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Le puedo ayudar? ¿Le puedo ofrecer algo? Perfecto. Mira, así nomás se van. Así nomás se van. Nadie me quiere molestar. A ver, a ver. No, no me digan labios reventados en el chat. Deje de... Están en la cárcel, seguro. Seguramente sí. Va a manifestar... No, no. ¿Qué va a manifestar? Esas madres ni son ciertas. Manifiestate un pinche trabajo, eh. Con un salario bien cabrón. O sea, voy a manifestar 10 mil pesos al principio del año. Manifiestate un pinche trabajo. Manifiesta. Manifiesta que te levantes en la mañana. Salgas de tu pinche casa. Y te busques un trabajo, carnal, eh. Porque así quedándote en la cama, manifestando. Créeme que no te va a llegar ni madres. Te va a llegar tu puta madre con unos pinches cinturonazos. Ahí sí. A ver. Vamos a ver. Esto se llama... Y yo no estoy... No estoy... Por cierto, no estoy patrocinado, eh. Esto se llama Chapstick. Y me lo voy a poner en los labios a ver qué sucede. Porque dicen que yo siempre los tengo súper reventados, eh. Súper reventados. Siempre tengo los labios. Don, ya llevo... Don, ya lleva como media hora preparándose. No es por nada, pero por favor, ya. Yo creo que ya es hora de que se vaya en la bicicleta, Don. Yo creo que ya es hora de que se vaya en la bicicleta. A ver. Buenas tardes. Para los que no saben, para los pinches... Eso, eso, Don. Vamos, vamos. Échale unas pinches veinticinco millas. Échale unas pinches veinticinco millas. Yo creo... Yo sí confío en usted, Don. Yo sí confío en usted. Mira nomás. Qué chingón. Qué más que... Igual, igual y agarro el celular y me voy a una caminadita, eh. Pero antes de eso, les quiero enseñar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Este, pero buenas tardes. Aquí estoy viendo el chat. ¿Cómo están, amigos? Cálmese, Lick. ¿Para cuándo nuevos emotes nuevos? Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora de que... De que me pase unos pinches emotes nuevos. Ya, la neta, ya la estoy cagando, amigos. La estoy cagando. Ya hace falta unos pinches emotes nuevos. La verdad que sí. Este, eh... Pudiera, no sé... Lo voy a estar viendo. Lo voy a ver hoy y mañana. Vas a ver. No mames, y ese pelote... Oigan, ¿qué opinan de mi cabello? ¿Qué opinan? A ver, aquí no hay nadie al cabo. Lo voy a salir tantito. Necesito que me digan. ¿Qué opinan de mi cabello? ¿Qué tal? Es chingón, ¿no? Chido. Mira. Mira con el sol cómo se ve. Qué chingón. Ay, joder. Una señora se me está quedando viendo. Uy. Uy. Creo que la asusté. Creo que asusté a la señora. Creo que es... A ver, aguanten. ¿Sí me está viendo a mí? No, ni creo que se me está viendo. Este, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Me lo quiero cortar, pero no sé si es lo adecuado de hacer. No sé si es lo que me conviene hacer, cortarme el cabello. Aún así lo estoy contemplando y estoy viendo que me conviene. Pero lo estoy viendo. Bueno, miren, pinches labios feos. Vamos a darle un taste test del chapstick lápiz labial. No es lápiz labial de maquillaje. Es lápiz para reventar los labios. Y quiero ver si me va a servir. ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Yo he visto que las señoras, las que se esperan ahí afuera de las escuelas, se lo ponen así a veces, así como de... Así. Mira, ya no se me ven tan reventados, ¿eh? Ya no se me ven tan reventados los pinches labios. ¡Órale! Así le hace. Me acuerdo en un episodio de iCarly, que la Carly fue con el Freddy y le dijo, mira, me voy a poner lápiz labial de coco. Y le hace así. Dice, ¿quieres probarlo? Y le hace el Freddy, sí. Y que le hace la Carly... Y se lo embarra ahí en los pinches labios. ¡Pinches! Esa pinche Carly, la neta, me caía bien mal. Porque el Freddy... Bueno, es que el Freddy también muy pendejo. Pero el Freddy te amaba, culera. El pinche Freddy te amaba un chingo. Pero tú, no, no, ni madres. Pero así son... A veces así son las mujeres, amigos. A veces así... Así este te... A veces te ilusionan. Y tú les compras un vehículo. Y te siguen ilusionando. Y a la hora de un abrazo, ni el abrazo te quieren dar. La neta es una mamada todo eso del amor, ¿eh? Lo bueno que es día del padre, ¿eh? Y yo no voy a hablar de amor. Mejor voy a hablar de los padres. Y ya les dije que el que vaya diciendo... ¡Ay, no tengo! ¡Cállese el hocico! ¡Cállese el hocico, por favor! ¡Cállese el perro! ¡No tengo! ¡No tengo! A mí me vale verga si tienes o no tienes papá. Hoy es día del padre. En fin. En fin. Amigos, este... Hay algunas cosas que quiero anunciar. Una de esas... Eran esas. Que hicimos un taste... ¡Ay, joder! ¡Ay, casi me caí en el pito! Este... Me compré una de estas mamadas. Para... Ponerme en los labios. Ya me siento más como fresquecito, ¿eh? Me siento más como fresquecito. Este... Me compré otro. Yo he visto que algunas muchachas... Han llegado a usar este. Lo he visto. Este... Y me lo quiero probar también. Pero este es de fresa y este es de coco. Pudiera probar el de fresa y coco y hacer un licuado de plátano. Algo así. Algo así. La combinación así funciona, ¿no? Con las frutas. Es como el azul y el verde. Hace amarillo. Este... Entonces, fresa y coco hace plátano. Sabor a plátano. Una mamada así. Vamos a ver este. ¡Ay, pendejo! Me lo puse en la nariz. No mames. No, no me quería hidratar la pinche nariz. No, no, no. Nomás los pinches labios. Eso. Pues está rico y huele rico, ¿eh? Está rico y huele rico. Dice... Plátano no es. Es cereza. Es cereza. Amigo. Amigo. Agarra una cereza y métetela. Métetela por donde no brilla el sol. Yo, las combinaciones que hago en mi cabeza son válidas. Son muy pinches válidas. Por cierto, hoy traigo mis lentes. Me están pegando un poquito. Me los voy a quitar por un momento. Este... Pero me los voy a volver a poner. Nomás me los tenía que quitar por un pinche momento. Es que los lentes me gustan. Me gustan en climas así. Me gustan en climas así. No mames. Me acabo de ver en el directo, ¿eh? Parecí que estaba como que visco. Me parecía como medio visco ahí por un momento dado. Hijo de tu pinche madre. Bueno, amigos. Hoy, antes de dar una caminata aquí por el momento, quisiera pasarla un momento con ustedes. Últimamente no he hecho mucho directo en español. He hecho más directo en inglés. Que sepan que mi objetivo principal va a ser balancear los directos que hago en inglés y en español. Porque es mi deseo mayor balancear los directos que hago en inglés y en español. Y no se sientan así como de que a veces... Si a veces hago más directo en inglés, no se sientan así como de... ¡Ay, nos está abandonando! Y cuando hago directo en español, que los de inglés no se sientan... ¡Oh, Dios mío! ¡Está olvidando! ¡Hola, bienvenido a la ciudad de México! El calor está 25 grados. Entonces, estoy balanceándolo. Estoy intentando balanceando. Les quiero agradecer un chingo que me apoyan tanto en ambos canales, la verdad. He visto un apoyo chingoncísimo en ambos canales. Y se los agradezco muchísimo. Y ya saben, ya saben. Yo el punto es yo siempre ir balanceando. Y les agradezco mucho que a toda madre estén bien a toda madre al pendiente con mis proyectos. Con lo que ando haciendo. Se los agradezco mucho. El día de hoy quiero hacer un pinche hashtag en donde conteste sus preguntas. Porque hace mucho tiempo que no hago directo en español. Me gustaría contestarles sus preguntas, amigos. Porque yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas sobre mí. Y no es ser ego, amigos. No es ego. No soy egocentrista. No, nada de eso, amigos. No soy nada de eso. Este, la verdad es que yo soy un chingón. Y hasta yo quisiera saber de mí, la verdad. Hasta yo quisiera saber de mí. Por cierto, alguien se burló ahí de como dije hashtag. Yo tenía una maestra de psicología en la preparatoria. Que decía Nesflis y Hashtag. Nesflis y Hashtag. Mira nomás. Mira nomás. Los viejitos saben mucho, amigos. Los viejitos saben mucho. Así que no. Yo quiero que después de este directo todos vayan con sus papis. Y les digan. Oye, jefe. Este, pues un chingo de gracias por, por, por todo. Y así, aunque tu jefe no haya hecho, no haya hecho nada. Aunque tu jefe sea un flojazo. O así. Y dices. Oh, jefe. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, jefe. Entonces, eso es importante. Hoy en día del papá. Hoy en día del padre. Creo que me. Creo que puedo hallar manera de que. De que vean las. Las donaciones que me llegan. Pero permítanme. Necesito ver las donaciones. Si me llegan. Porque aquí puedo tener el Streamlabs. Aquí puedo tener el Streamlabs, amigos. Entonces, déjenlo. Busco. Este, ignoren mis pinches lentes, eh. Mira, están todos jodidotes, eh. Mis lentes están todos medios jodidotes. No mames. Tengo que meterme a la pinche cuenta de Twitch. No mames. Me van a robar mis putas contraseñas. Aguanten. Déjenme meter. Ay, carajo. Déjenme meter mi cuenta de Twitch. Para leer también ahí. Las donaciones que nos vayan llegando. Este, es para pagar la gasolina, amigos. Y los pinches dulces que compré. Ah, esa es otra. Esa es otra que ahorita les voy a. Les voy a comentar, eh. Esa es otra que ahorita les voy a comentar. Ahorita les digo. Ahorita mismo les digo. No mames. No chingó a su madre, amigos. No tengo. No mames. No tengo el código para entrar. No tengo el código para entrar, amigos. No tengo el código para entrar a mi propia pinche cuenta. Ya valí, verga. ¿Y cómo es que no tengo? ¿Cómo es que no tengo para entrar a mi propia cuenta, cabrón? Qué vergüenza, la verdad. Qué vergüenza que no tenga código para entrar a mi. Ira. No. No. No tengo código para entrar a mi cuenta. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Ya ni me acuerdo de mi pinche contraseña. Qué pinche vergüenza. A ver. Híjoles. Seguramente mi mamá está viendo el directo. Entonces, no voy a decir tantas roserías. Voy a intentar no decir tantas roserías. Mamá. Por cierto. Desde que me impendicé, mamá. Te tengo muy malas noticias. Acabo de gastar. No. No es cierto, mamá. Mejor ya lo vamos en la casa. Mamá. Acabo de gastar 90 dólares en dulces. Ahorita les explico por qué. Este. No. No me deja entrar. No me deja entrar, culero. No chingues. Qué mamada. Qué mamada el pinche celular este. Qué pinche celular, culero. A ver, amigos. A ver. Voy a poner el celular aquí por un momento. Amigos. Me compré 90 dólares de dulces al momento. Porque miren. Iba a comprar lápiz labial. Pero también me apendejé tantito y me compré 90 dólares de dulces americanos. Yo sé que hay mucha gente aquí que nunca ha probado los dulces americanos. Y les voy a decir. Son una mierda, eh. Son una mierda. Los dulces americanos son una mamada. Los dulces americanos son lo mejor que puede existir en el mundo. Pero los dulces americanos, amigos. Son una mierda, eh. Entonces, compré 90 dólares de dulces americanos para ver a qué saben. Vamos a ver a qué saben los dulces americanos. Y me gustaría estar con ustedes aquí. Mientras contestamos unas preguntitas y así. Mientras contestamos unas preguntitas. Vamos a probar los dulces mexicanos. Este es un tipo. Bueno, este no es dulce. Esto es como un tipo Powerade. Es como un tipo Powerade. Este lo encontré en la sección de bebidas alcohólicas. Y dije, pues chingue su madre. Vamos a ver qué hay aquí. Entonces, voy a primero que nada voy a probar este. Este es el primer dulce mexicano. Perdón, americano. No mexicano. Americano. Se llama Listerine. Listerine. Es como un apodo que yo creo que este güey le ponía a su perro o algo. No sé por qué le puso ese nombre. Listerine Cool. Entonces, esta madre, esta madre te hace cool. O te la tomas o eres cool, oh. Entonces, vamos a probarlo rápidamente. Tantito Listerine. Oh, esta madre huele a menta, eh. Esta madre huele a menta. No, no, no. Qué puto asco. A mí no me gusta la menta, eh. Me iba a echar un shotsito, pero no. A mí no me gusta la menta, amigos. Eso lo dejamos para otro día. Eso lo dejamos para otro día. A mí no me gusta la menta. Pero miren nomás los dulces que fui a comprar. Me fui a comprar dulces americanos y los quisiera probar con ustedes aquí el día de hoy. El día de hoy me gustaría probar unos dulces mexicanos, americanos, mientras contesto unas preguntitas. El pedo es que ya no puedo entrar a mi puta cuenta. Y si me salgo de aquí, siento que voy a cagar el stream. A ver, díganme, ¿se cagó el stream? ¿Todavía me pueden ver? Ah, mira, igual y sirve, eh. Igual y sirve. Oh, miren. Oh, sí, sí puedo entrar a mi cuenta. Sí puedo entrar a mi cuenta. Ok, listo, listo. Voy a entrar a mi cuenta, amigos. Quítate, pinche cuaquetis. A ver, voy a entrar a mi cuenta, amigos. Ahora sí. A ver. Voy a ponerle aquí. Creo que sí me voy a dejar entrar. Tres, dos, uno. ¿Sí me dejó? Ya entré. Ah, huevo que ya entré. Ah, huevo que ya entré, amigos. Perfecto. Entonces, voy a estar leyendo unas donaciones ahí para preguntitas mientras probamos aquí dulces americans. We are going to try the fucking dulces and we are going to taste test them. Es que miren, muchos, muchos streamers a veces hacen directos de, ah, que voy a probar, que voy a probar, este, una pija y esto y aquello. Pero nadie nunca hace, nadie nunca hace dulces americanos. Y aquí los tengo. Son una mierda, eh. La verdad no están tan buenos. Este, ya tiene la mayoría de las greñas para afuera. Mejor quítese la gorra. No, a ver, Yuri. A ver, Yuri. Con todo pin... No, no, no. ¿Cuál con todo respeto? Sin puro pinche respeto. Acá arriba tengo la pelona, Yuri. Por eso no me quito la puta gorra. Porque acá arriba tengo la pelona. Ajá. Perfecto. Muchas gracias y gracias por nada. ¿Qué usas para tu pelo? Se ve tan bonito y estoy un poco celoso. Otra cosa. ¿Me debo vestir como estilo de Barbie o en un outfit inspirado por ti? ¿Como para qué o qué? Yo en mi cabello, amigos. Yo en mi cabello, yo utilizo, este, Head & Shoulders 6 en 1. Es lo que yo utilizo y me sirve muy bien, eh. El Head & Shoulders 6 en 1. Este, hay gente que se baña con Tío Nacho. Y yo con el fin de que cuando me pregunten qué shampoo uso, yo no tenga que decir que me baño con Tío Nacho. Por eso yo uso el Head & Shoulders. Hasta suena, suena más acá, así como, oh my God. Oh, Head & Shoulders. Ok, very nice. Aquí, aquí necesito, quiero ver las beats, pero no sé cómo puedo ver las beats aquí. A ver, igual le hago aquí y le quito las donaciones y todo lo demás. Y nomás dejo, y no, no dejo nomás las beats, pero tengo aquí las beats. No me parece, qué raro, qué raro. Amigos, no me parece, no tengo idea de lo que está pasando. Así, así habla Juan Guarnizo. Uy, yo en todo momento que pueda, yo voy a imitar a Juan Guarnizo, la verdad. Amigos, el día de hoy, Alexis Quackety hizo una hamburguesa culera. Y yo hice una buena y me la metí por el ano. A ver, deja ver, donaciones. Híjoles, no sé cómo checar los beats. Igual estoy muy pendejo para streamear, eh. Igual sí estoy muy güey para streamear y debería dejar esto como trabajo. Amigos, amigos, igual le voy a hacer como Rubius, eh. Rubius, yo vi un clip de Rubius que dijo que él se va a retirar el año que se retire Canecro. O sea, a la edad que tenga, creo que era Canecro, a la edad que tenga Canecro, cuando se retire, Rubius lo iba a hacer. Yo me voy a retirar el año que se retire Rubius. Es la verdad, nos vamos juntitos. Pero no nomás retirar de la plataforma, sino de la vida. Yo voy a asegurar de que yo, Rubius, nos entierren al ladito y en vida real seis metros abajo. Porque yo qué voy a hacer en mi puta vida sin directos de él. Me mato, la neta. Mejor me pego un pinche tiro. Mejor nos vamos los dos juntos. Y era, no mames, ese güey, ese güey de allá se ve bien pinche marihuana. Pero bien pinche marihuana. Así como que le da, que le da así al, híjole, con tachas y todo. A ver, este, no cortes tu hermoso cabello. Mira, amigo, este, yo hago lo que yo quiera. Es lo bonito, ¿verdad? Mira, Tuti Delgado, gracias por la sub. Muchas gracias por la sub, Tuti Delgado. Este, te lo agradezco mucho. Este, perfecto, perfecto. Entonces, aquí tengo las donaciones. ¿Ves? Ah, mira, aquí están las bits. Aquí están las bits, pero como que no me deja ir hasta abajo. No sé por qué. A ver, lo voy a poner en modo desktop. Y ahí sí me va a aparecer. Órale. ¿Me va a aparecer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Estas son mamadas, chavos. Estas son mamadas. Estas son mamadas. Es que esta página es una mierda. Ah, no, miren, ya me aparecen los bits. Dice, ¿qué onda, Greñas? Me estoy chingando una hamburguesota y se me hace que era mejor que la que hizo usted. Aparte, se le trabó la cámara. ¿Tengo la cámara trabada? ¿Sí tengo la cámara trabada? No sé si tenga. ¿Ya se va a dejar el bigote, Lick? ¿Tengo bigote? Sí se me... No, mamá, qué puta pena. Me iba a comprar un rasurador para el pinche bigote, pero no. A mí también me toca ver cricosos con los ojos rojos por todos lados acá en el norte. Por eso yo no he ido a visitar a Rivers o a Mariana o a Aldo o a Roger o a Juan y a todos los que hayan en el norte. Porque, amigos, ahí hay mucho que le da lo bueno, ¿eh? O sea, o sea, así, tipo así. Entonces, y a mí me da miedo eso. Valobar, muchas gracias por las cinco subs. Muchas, muchas gracias. Hola, Lick. Hoy me hice un tatuaje en honor a usted y al QSMP. Muchas gracias, la flaca. Mira, yo no diría que te lo recomiendo, pero a final de cuentas es tu cuerpo y tú te... Ni tú te pones lo que tú quieras. Hay gente a veces que se tatúa cosas y la sociedad dice, qué pinche pendejo, ¿por qué te pusiste un tatuaje así? Y yo lo que digo, amigos, es yo el día de mañana que cada quien se despierte en el cuerpo que ellos quieran, ¿no? Si yo me puse así una vergota de tres acres acá en el pecho, ah, cabrón, pues yo me lo hice, ¿no? Es lo bonito de la vida que cada quien hace lo que le da su pinche gana. ¿Y quién nos para? ¿Quién para quién? No me paran ni madres. Bueno, amigos, estoy listo. ¿Están listos para probar el primer dulce mexicano? Mira nomás. Mira nomás qué bonito está el clima. Permítanme tantito mientras salgo, porfis. Mira nomás. Mira nomás. Qué pinche climota, ¿eh? Qué pinche climota. ¿Saben qué, amigos? Chicos, la neta, la neta, ¿saben qué? Nos vemos, ¿eh? Me voy a caminar un rato. Nos vemos. No sé por qué está sonando el carro. No entiendo, ¿eh? No sé por qué está sonando el carro. A ver, ahora sí. Nos vemos. A ver, ahora sí. No mames, no mames y que rompí la puta puerta cabrón No mames, ya rompí la pinche puerta, ya valió Mamá, si estás viendo esto, perdóname, por favor No quise, ¿eh? Híjoles, ni pedo Lo bueno que la otra puerta sí servía Eso es lo chingón de carros, amigos Que tienen cuatro puertas por si una falla Qué buena caminata me di, ¿eh? Muy bonita la caminata, me gustó bastante Me sentí muy reflexionador Muy reflexionador En fin Amigos, estoy listo Están listos para probar el primer dulce American A ver, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nervios salir de la uni? ¿No quieres darme trabajo de jardinera? ¿En dónde? ¿En dónde, vergas? Tú ves que yo tengo un pinche jardín Ya quisiera, mano, ya quisiera Les comento Que fui a comprar dulces americanos Pero no me aguanté Y vi un juguete Y me lo tuve que comprar Mira nomás Miren ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Mira Así con mi pinche Spiderman Y vida real Mira nomás Mira Estos son Estos son productos, amigos Yo quiero sacar Merch de QSMP Pero así Con un Con un güey O algo aquí Y así Pero es la única merch Que quiero sacar Un güey aquí Y con Y que le piques Y que te echa a grira Qué bonita es la vida Cuando estás refrescado, hijo Mira nomás Qué bonita es la vida Es como echarte perfume Mira nomás Entonces no me aguanté Y tuve que comprar esto Pero ¿Alguien sabe qué es esto? ¿O es nomás un Un ventilador? ¿Es un ventilador portátil O qué más es? Este Saltillo 40 grados ¿A mí qué me importa? Amigo ¿A mí qué me importa? Un güey dijo Saltillo 90 grados ¿Y a mí qué güey? ¿A mí qué güey? Si saltillo Pues que saltillo Usted como tenga que estar Échate un saltillo Para que se te quite Ah Échate un saltillo Para que se te quite El frío Perdón amigos Quería Quería arreglar carros Que me estaba pegando No Mira me sigue pegando El pinche sol ¿Cómo le hago Para que me deje pegar Esta madre? En fin En fin Bueno El día de hoy amigos Vamos a probar Dulces americanos El dulce americano No se pone más americano Que esto Vamos a empezar Con Una de Spiderman Este No he visto la película De hecho La película más nueva De Marvel Que he visto Ha sido La de Iron Man 2 Es la película Más reciente Que yo he visto Así de Orden cronológico De qué tan nueva Es la película Iron Man 2 Es la más nueva Que he visto La otra noche Intenté ver Guardianes de la Galaxia La verdad Me quedé dormido Porque Miren A mí me gustan Las películas de Marvel Pero me da mucha risa A veces El guión El guión Es como así De tipo Está detrás de mí ¿Cierto? O así como tipo Tipo Record cheliz Iron Man Cuidado Viejo Si me entienden Es como guiones A mí me da risa A mí me gusta Ese tipo de guión A mí no me No O sea A mí me gusta Ese tipo de guión Pero no deja De que De que esa noche Yo vi Guardianes de la Galaxia Y me quedé dormido La verdad Vale Había Había una Había una escena Donde una estaba en la cárcel Con dos güeyes Y estaban escapando Pero les estaba saliendo mal Y la muchacha dice Voy a morir Con los dos hombres Más estúpidos Del universo Así Y yo Y me Y me Y me Empecé a reír Y me quedé dormido En ese momento En ese momento Me empecé a reír Y me quedé bien Pinche dormido Que no tiene de malo No tiene de malo Y en fin No he visto No he visto amigos No he visto la película De 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 Spider-Man No me ha tocado verla Debería Poner un poquito De tiempo Para verla La verdad Si está chida Si está chida Si está buena amigos Si está buena Díganme Díganme A mí me encantaría Ir a ver El doblaje De Pipe Punk Y Juan Guarnizo La verdad Nomás por eso La iré a ver Nomás por eso La iré a ver Quiero ir a ver Los doblajes Y no sé Cuántas líneas Les había tocado Pero por eso Nomás quiero ir a ver La Esa película Yo hubiera hecho Amigos A mí me hubieran llamado Marvel Pictures Y me hubiera dicho Oye ¿Quieres doblar? Le voy a decir Le voy a decir Sí Pero dame Dame la mitad De la película Si no No quiero nada Así les hubiera dicho Yo a Marvel Pictures Y a mí me hubieran Escuchado en la película No hombre No hombre Hubiera hecho Un trabajazo Hubiera hecho Un trabajazo Pónganme Pónganme Un pinche guión A ver Haz de cuenta Spider-Man Spider-Man Esta es una buena Como mini película ¿No? Miniserie por ahí Spider-Man En Ecatepec Spider-Man De Ecatepec Charles No Amigos La verdad Me dio Me dio pena Me dio pena No No les voy No les voy a dar Mi No les voy a dar Mi guión ahorita No lo voy a hacer La verdad es que Es muy bueno Es muy bueno Y no quiero No quiero No sé No lo quiero dar de a gratis ¿Sí me entienden? No quisiera dar ese tipo de talento de a gratis Entonces olvídense No lo voy a hacer en este momento No lo voy a hacer en este momento Pero imagínense Que cabronzazo sería yo Amigos Vamos a ir a probar Los dulces americanos Empezando Con el dulce Más americanos De todos ¿Ustedes han probado Los pinches macarrones Con queso? ¿Han llegado a probar Los macarrones Con queso Amigos? ¡Chinga tu madre! Los macarrones Con queso Amigos Este Nunca se debe hacer Nunca se debe hacer En un dulce Sin embargo Han venido los americanos Y los han vuelto En un pinche dulce Mira nomás Macarrones Con quesos De gomitas ¿Qué son estas mamadas? ¿Qué son estas mamadas? Seguramente yo voy a perder Muchos patrocinios En este directo Amigos Voy a perder muchos patrocinios Hablando madre y media De los dulces Pero miren nomás Macaroni En cheese Gomitas ¡Qué puto! ¡No mames! ¡Qué perro asco! Amigos Perdón Perdónenme Yo voy a ser muy honesto Yo voy a ser bien pinche honesto ¡Qué perro asco! ¡Qué perro asco! Pero los voy a abrir aún así Este A ver Hay juguete tan bonito Ah por cierto ¿Has pagado el servidor? Sí Yuri Sí Yuri No mames Yuri Ya búscate un pinche trabajo O algo Buena soy de Argentina Pero viviendo en España Le paso el oro Que nos robaron poco a poco Y de paso Que recupere los 90 dólares De dulces Y que no se corte el cabello Antes de la velada Ah sí es cierto Esa es otra amigos Esa es otra No sé si lo he anunciado Este Pero como se ven las cositas Como se ve todo Sí amigos Estaré en la velada Iré Iré a la velada Este Yo como se ve todo ahorita Sí parece sí que Que sí voy a tener oportunidad de ir Este Claro Apoyar a Luzu Y a Rivers Y a Germán Y a muchos otros boxeadores Este a todos los boxeadores Amigos yo no soy mucho de De Bips o así ¿Saben qué? Yo Yo que más quisiera amigos Que más quisiera que todos ganen Me encantaría que todos ganaran En nombre de todos los boxeadores del mundo Quisiera que todos los boxeadores ganaran Eso estaría increíble Eso estaría increíble Este Pero sí Por allá voy a andar Este Por allá voy a andar Eh Hasta el momento Luego Luego no sé Luego ya me rompo la pierna O algo así No mames amigos Miren nomás Miren Macarrones de queso Pero de gomitas ¿Quién va a comprar esta madre? ¿Quién es el mercado Para esta madre? A ver Lo vamos a probar Ok Bueno No está tan horrible No sabe a queso Que era lo que me preocupaba Esta madre No sabe a queso Pero No entiendo De hecho Ni sabe a queso Ni sabe a macarrones Sabe como a No sé Sabe como a pistache Esta madre sabe como a pistache Amigo No 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 mames A esta madre Yo le doy un cero de diez La verdad Le doy un cero de diez Oye Tengo una pregunta Aquí creo Aquí creo que me deja A ver Permítanme Para leer las donaciones Y que no tenga que estar parando Y leer Creo que aquí me deja A ver A ver Alguien done algo Alguien done algo O diga algo A ver A ver Alguien done o diga algo Este Una persona nomás Pónganse ahí de acuerdo Pónganse de acuerdo A ver Vamos a ver si funciona Ah mira Mira Si me aparece Si me aparece A ver Pero creo que está conectado al carro A ver Si A ver A ver A ver Alguien ponga algo ahí Una mamada O algo así Como de Ah quítate la ropa Culero O algo así A ver Mira El pinche sol se me está Amigos El sol se me está Voy a hacer sentido para atrás No mames No 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 Mejor para adelante Mejor para adelante Porque esta madre está Perfecto Ahí estamos perfectos Ya está Este A ver A ver Voy a ver si esta madre se escucha Alguien ponga algo ahí Como de bits O algo Y no No se estafa Se los juro que estoy intentando Ver esta madre A ver A ver Ah mira Creo que A ver Y A ver Alguien ponga una mamada O algo ahí Voy a poner Si servirá Si servirá Pelona reveal No 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 A ver No No Como que no jale el pinche bluetooth Como que no jale el pinche bluetooth Amigos No 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 Lo voy a desconectar a la verga No esto es una pinche estafa A ver A ver A ver si se escucha desde mi celular Tal vez se escuches desde mi celular Es que ya me apareció una Pero no No pasa nada Bluetooth Si que bluetooth Ni que nada Que tiene malo que yo diga bluetooth Felicia del padre No pagó el bluetooth Cállese Yo si pago Yo si pago A ver Deja ver Voy a poner una Es que Es que no se porque no sirve esta madre Ya me está ando pinche calor No mames Está haciendo calor Me voy a morir Me voy a morir A la verga Me voy a morir Deja Pero ni se escucha Esta madre en general Ni se escucha No mames No esta madre no sirve Ignórenlo Ignórenlo No pasa nada Bueno amigos Ese es el primero Le voy a dar Un pinche Cinco de diez Un cinco de diez Está aceptable Pero no está chingón Vamos a sacar otro dulcecito Vamos a ver Mira Que es esto No mames Me compre vitaminas Como palpito Mira Para que estés En hit Hot tamales Como que Hot tamales Esta madre que es Amigos No 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 Hey Los americanos Les digo Los americanos Dales una palabra en español Y te hacen diez productos De eso Los americanos Empezaron a ver Que significa la palabra Birria Y dice Oh my god Oh my Quesadilla Tacos Birria Oh my god Very nice Una palabra en español A los americanos A los americanos Dale una palabra Diles Diles Oh sir We have a new word Verga Oh verga tacos Y verga quesadillas We need to sell verga Así amigos Mira nomás Mira nomás Hot tamales No se ni que madre sea eso Dice 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 dulces De Dulce masticable Que es eso Esa madre Que significa Dulce masticable Vamos a ver Que es un pinche Hot tamale Donde venden Pues en las tiendas Amigos Donde mas I need verga I need verga A ver No 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 Esta madre Siento que no me va a gustar Esta madre Siento que no me voy a No me No me va a placenter No me va a placenterar Esta madre Entonces deja ver Muchas gracias Muchas gracias por la sub Muy duro la donación Hola Cuáqueris Como estas Espero hayas comido algo hoy Hay algo que te emocione En particular Las selecciones del QSMP Si Algo que va a pasar mañana Miren Que es esto Madre Que es esto amigos Es como una pastilla Que te venden ahí En En un mercado Así Así donde Mira Así Así de que Se te acerca un we Todo así Cricoso Y te dice Amigo Yo sé que tú no En la cama Tienes problemas Y le digo Si si tengo Mira Tómate esto Y vas a ver Vas a Vas a coger por horas A ver Vamos a ver A que sabe el J Tamale Ay que justo asco No gustan los dulces ¿Dónde es tu madre? Puto asco Puto asco Mano Mano Que verga Hace cuenta Sabe como a canela Echada a perder Cabrón A canela Pero Pero así de que Alguien Alguien le echó tierra Mezclaron tierra Y canela Que puto asco No mames Y mira nomás Mira nomás En que lo puse En el pinche recibo O sea que ya Ni el puto dinero Me van a regresar Por lo que no Coman Ya valió Verga Este puto No Que mamadas No Amigos No compren No consuman Una mamada esto Como puede ser posible Que los pinches macarrones Con queso Me hayan sabido Más chingones Que putas No mames Que pinche asco A la verga Que pinche asco Buenas tardes No ya estoy Ya estoy pinche enojado Ya ni quiero leer Las donaciones A ver Feliz día del padre Como buen padre Te fuiste del carro Y nos dejaste solos Y nomás por eso Nomás por eso Me querías donar Espero tenga una bonita semana Y tú también Tú también a la verga Tú El doble El doble Ya me enojé Pinche dulce culero Lo que sigue amigos Que son estas madres amigos Les digo Yo aquí estoy arriesgando Muchos patrocinios Y el sol Y el perro sol Se me está No aguanto No aguanto Me tengo que pegar un tiro Me tengo que matar A ver Vamos a probar Las sweet tarts Vamos a probar Las sweet tarts amigos Estas son Ni puta idea De que sea esto Pero dulces americanos Ya saben Nada se va a comparar Nunca a los dulces mexicanos Esa es la puritita verdad Que nada nunca se va a comparar A los dulces mexicanos Es la puritita verdad Eh Y acuérdense Eso va a ser la verdad Por los siglos siglos Amén Mira nomás Es como un M&M ¿Qué es esto? ¿Qué virgas es esto? Esto es como un M&M Dice ST Como de Estadio Azteca ST como de Estadio Azteca Vamos a ver Ok Ok No mames, no, no Qué mamadas amigos, no mames No, vomítalo si quieres ¿En dónde? ¿En el pinche piso? ¿Para qué? ¿Para que un pajarito lo pruebe y se muera? No, que son estas mamadas Amigos Yo de acá no consumo dulces Yo cuando voy a México, yo sí consumo mucho dulce Porque los dulces de allá me gustan Pero por eso Y voy a las tiendas aquí, ando de viaje Una mamada así Y yo nunca en la puta vida Compro dulces de aquí ¿Qué son estas mamadas? Ya no quiero probar nada A ver A ver, estas son Más gomitas Miren Por si los americanos no tenían suficiente De las cheeseburgers y las hamburgers Y los hot dogs Lo hicieron en gomitas Para que cuando después de la cheeseburger O la hot dog Se coman cheeseburger y hot dog De gomita Imagínense nomás Imagínense nomás A ver, Quackity A ver si te escuchas bien Buenas ¿No se escucha este celular nada? ¿Pero está roto? Está roto Quackity A ver si te escuchas bien Ay, perro Está roto este celular A ver Cuando los americanos Ya tuvieron Subiendo la cheeseburger Y la hot dog Los hacen en gomitas Entonces vamos a probar esta mamada A ver qué pedo Vamos a probar esta mamada A ver qué pasa A ver si nos morimos Miren nomás Traen de varios Ay, cabrón Ay, no, no, no La pinche charola se me chingó La pinche charola se me chingó A ver No mames Se me chingó la charola Se me chingó la charola Goofy Chinga tu madre, Goofy Esta mamada se salió de control Miren nomás Miren nomás Una pinche charolita Era hermosísima Miren nomás Miren nomás A ver Vamos a ir parte por parte Ternete No mames Tortilla chips Cómo se les ocurre Estos güeyes Miren nomás Tortilla chips Este Chilito mamón Un chilito Está grandote Este chile Este Yo no sé cuánto Se les irá de presupuesto Pero está grandotote Este Este El pinche hard door El hard door Miren nomás Un pinche hard door Una cola Por si algún día Se les antoja La cola Aire nomás Ay cabrón Y mira Y ¿Cómo se llama esto? Corn ¿Cómo se dice corn? Maíz O como se diga Entonces ¿Cuál probamos primero? Esto Ah no Esto es Esto es mexicano Esto es mexicano Amigos Esto no es un hot dog Esto es un taco Esto es un perro taco Amigos Esto no es Esto es como Una charola mexicana Amigos No perdón No me puedo tomar fotos ahorita Una disculpa Este Miren amigos Amigos Esto es como una charola mexicana Es como una charola mexicana No mames No No Se estacionaron al lado de mi Puta madre Lo único que no quería el día de hoy Lo único que no quería el día de hoy Atención Bueno Este No No les voy a hacer caso No voy a hacer caso Que se estaciona Quien quiera estacionarse Que se estacione Quien quiera estacionarse Este Vamos a ver Amigos No No me puedo tomar fotos ahorita Una disculpa No No puedo tomarme fotos ahorita No Ahorita no me puedo tomar fotos Gracias Pero Ahorita saliendo Claro Ok Perfecto amigos Ya saben Ya saben como se ponen las cosas aquí Se ponen tremendas Miren Lo primero que vamos a probar Es el El corn Como se dice esta madre en español El maíz Una mamada se dice así Vamos a ver No No Ay no No Que es esto Huele a maíz Huele a palomitas De esta madre No mames No Ay que puto asco Que puto asco A la verga Ay no mames A ver No A ver por ustedes Por ustedes Por 5000 bits me lo como No es cierto A ver Que puto asco Cabrón Huele a palomitas Esta madre No mames A ver No sabe mal Pero huele a palomitas Mientras te lo comes Como es posible Que esta madre Huele a palomitas Que pedo Eso es lo mas raro Que he sentido Ese es el dulce Mas raro Que he probado En mi perra vida Eh Y eso que yo me he comido Pero pinches Vergotas A ver Voy a Voy a probar ahora el chile Chequense Vamos a probar el chile amigos Que esta enorme este A ver si pica A ver si pica el chile Vamos a ver Ah este huele rico Este huele rico Este huele así como A No se Es que el dedo Ya me huele a palomitas Cabrón Es el puto asco Que me da Pero No esta mal Este huele chingon A ver vamos a ver Mmm Mmm Esta muy bien Esta muy bien Esta madre Todos burlense Porque Rivers seguramente No dejan comer Dulces Dulces antes de De la velada Mira Alguien mandale este clip A Rivers Rivers me compre 90 dólares De dulces Y mira Como yo no estoy entrenando Para la velada Yo si me los puedo comer Bien a gusto Y así probablemente No te dejan Saludos Chequense Chequense Esta madre Sabe rica Este me gusto Este me gusto Este esta rico Muy chingon Estos tipo Esto es lo chingon Me gusto el chile Ahora amigos Uff Este estoy emocionado Este estoy emocionado Chequense Un pinche taco Mira nomas cabrón Para aquellos que dicen No Fuera de México No encuentras comida mexicana Rica Y esto que Y esto que cabrón Mira nomas No creas que En tu México Se encuentra la única comida Del mundo Amiga Este Chequate Un pinche taquito De que será esta madre No mames Eso es un pinche taco De piña O que es cabrón No mames Le pusiste Le pusiste pastor A mi piña cabrón Mira nomas Es un pinche taco De piña O que es No hombre Yo nunca he visto Un pinche taco Con tanta pinche mamada Adentro Mira nomas Y con salsita roja De que será la salsita roja Y abajo mira Que es esto No mames Se echó a perder El jitomate Del taco cabrón Y tu le estas echando Jitomate al taco O que Vamos a ver amigos Vamos a ver Listos No huele a taco No huele a taco Mira pinches Greñas feas Que es eso Fotos ahorita No Por favor Fotos ahorita No Vamos a ver amigos Un pinche taquito Chingue su madre Un pinche taquito No pues No pues está chingón el taco Si está chingón ese pinche taco Mira nomás Para los que decían que en Estados Unidos Que su pinche madre y que no encontras comida No, tú estás bien pero bien pendejo Qué rico, qué rico taco Y me da dos más Mira y una colita para acabar amigos Mira una coca colita Mira nomás, qué rico Chingón su madre Amigos, la gente de aquí no me tiene lo suficientemente miedo Entonces miren Por esta madre así Para verme bien pinche Se me va a acercar un policía a decir ¿Estás haciendo la hoja y la cocina? No, hey officer ¿Puedo tener tu ID? Estoy grabando A ver una coquita cola Mira nomás, mira nomás amigos Una coquita pero bien fría Si sabe como a coca Si sabe como a coca esta madre Si sabe Está bien rico esto Si está bien rica la coca Está bien rica la pinche coca Qué delicia Qué delicia Yo siempre decía que los dulces americanos Estaban a la altura de los dulces mexicanos Yo siempre he dicho eso Yo siempre he dicho eso La neta La neta Yo siempre he dicho eso Qué más nos falta Ah mira Las tortillas chips Este pero Pero este no me lo trajeron con guacamoles Esta madre no me lo trajeron con guacamole Entonces pues va a ser así Va a ser así nomás Vamos a probarlas Y vamos a ver A qué sabe esta madre A ver a qué sabe esta madre Ahí bajita mente Ahí bajita mente La mano A ver No Puta madre A ver cabrón Si me estás dando gomitas de chips A huevo no tiene que oler a chips cabrón Eso me da puto asco Es una gomita Si yo quiero Si yo quiero comerme una pinche tortilla crujiente Me la voy a comer cabrón No da huevo Tiene que oler No mames Esta madre huele a tortilla cabrón Qué puto asco Qué perro asco Esta madre no tiene que Que a huevo Qué perro asco Qué perro asco A ver No la chingues A ver Vamos a ver a qué sabe Vamos a ver a qué sabe Pues está buena Es como Sabe a limoncito cabrón Sabe a limoncito Pero el pedo es que no tiene que oler a tortilla Esta madre no tiene que oler de a huevo a tortilla Eso da asco cabrón Que esta madre huele a tortilla Da un puta madral de asco Es la neta Es la pinche neta Mira y las greñas ya se me están jodiendo toda la pinche Nomás puras cosas malas Voy a quitar los dientes Buenas tardes Bueno chingue su madre Lo que sigue Mira Mira nomás pinches greñas Mira nomás pinches greñas Vamos a ver Vamos a ver lo que sigue A ver Mira nomás Y para los que decían que no Mira nomás Otro dulce mexicano Eso es lo chingón del chingón Mira nomás Otro Otra charola Otra charola Pero Pero este es como de Esto es como de qué Esto es como de De como De como pan Esto es de como pan Esto es de como donas Y cositas así Este ya no es charola mexicana Esto es como pan ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que no! Y en donde vergas cayó lo de más ¡No más! Y en donde vergas cayó lo de más Güey ¡No mames! ¡No! ¡No! Ya no Ya no En donde En donde cayó lo de más En donde En donde cayó lo de más Güey No Estas son mamadas Estas son mamadas Ah mira Aquí cayó uno Aquí cayó uno A ver A ver Chequense Chequense culeros Díganlo más ¿Qué es esto? Ah es como un cupcake Esto es como un cupcake Amigos Perfecto ¿Listos para probar el pinche cupcake? Vamos a probar el pinche cupcake Vámonos Vámonos ¿Listos? ¡Oh! Estos huelen rico Esto huele ya como a un cupcake real Cheque atrás Fotos ahorita No Por favor Por favor Chequense un pinche Y huele rico Esta madre huele rica ¿A qué me da el olor? Me da el olor a algo Pero no sé a qué A tu culo A ver Vamos a verlo Vamos a probarlo ¿Listo? 3, 2, 1 Le vamos a poner rating Vamos a ver 3, 2, 1 A ver A ver No mames Amigos Hay un güey ahí sentado En las pinches escaleras Y lo acabo de ver Cabrón No mames Hay un güey ahí sentado En las escaleras Y me vio salir No mames No mames Hay un güey ahí sentado En las escaleras Yo como pendejo saliendo Yo como pendejo saliendo Por eso me metí en chinga Por eso me metí en chinga Me metí en chinga Porque me dio pena cabrón Me dio pena cabrón Por eso me metí Por graciosito Por graciosito Es lo que me pasa Es lo que me pasa Por bicho graciosito Es lo que me pasa Ahí va agitamente La mano Chequense amigos Chequense Bueno seguimos ¿A mí qué? ¿A mí qué? Si el señor se me queda viendo Le gusté yo creo Le gusté yo creo Pero sigue ahí sentado Es que no No quiero ver Porque se ve bien Pinche obvio Sí güey Ahí sigue Ahí sigue Y se ve medio malandrín ¿Eh? Se ve medio malandrín el don Mira Mira Se queda viendo Para el carro Así como que apuntando Las plazas Se ve medio malandrín el don ¿Eh? Se ve medio malandrín Allá güey Ay joder Ay hijo de tu puta madre Ay hijo de tu puta madre Bueno por lo mientras amigos Vamos a probar Por lo mientras Vamos a ir a probar Este ¿Qué es esto? No sé Dice El paquetito Gomidonas Oh hijo de tu pinche madre Mira nomás Gomidonas Esta es la dona De papá pitufo Y no voy a decir Por qué No voy a decir ¿Qué tiene de papá pitufo ahí? Vamos a probar la gomidona Una Dos Tres Mmm 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 Papá pitufo Muchas gracias Muchas gracias man Se me queda viendo Este es La dona De Bob Esponja Y no voy a decir por qué No voy a decir por qué Mira Mmm No a ver La neta es una mamada Esos si saben feos Esos ya no me está gustando tanto Esos ya no me está gustando tanto Es como una Eso Eso ya no me gusta el sabor de eso Ya no me gusta el sabor de eso Es como que no No me está latiendo Ay Qué puto asco ¿Por qué sabe a palomitas ese? ¿Por qué esa dona supa palomitas cabrón? Qué perro asco Eso Eso ya me supa palomitas Eh No ese no me gustó Ese no me gustó A ver Sigue Mira Una fresita Lo que son muchos de ustedes Aquí en el chat Eh Una pinche fresita Vamos a leer Vamos a Vamos a probar esta madre Mientras voy respondiendo Más preguntitas amigos Cómo no Cómo no Más chinga su madre Más chinga su madre Hola cuaciti Cómo estás Espero hayas comido Ya algo Pues sí Mira Aquí la cenita A ver ¿Para cuándo sacan la película De QSMP? No mames mijo Tú piensas que aquí tengo En la pinche palma De la mano A Damián Alcázar Y que lo tengo listo Para actuar Más chingues Ya quieres película Dame unos pinches mesecitos Ignoren Ignoren Mira cómo me quedó esta madre Mira cómo Tengo esta madre Así Así igualita que la Rivers Así como si me hubieran pegado Un perro putazo No es un barro Es de los lentes Es de los lentes No es un barro Es de los lentes Más que me estábamos Acomodando esta madre A ver Es que es de los lentes Es de los lentes amigos No no me pelé No me pelé ni nada No me pelé ni nada Listos Para probar Una pinche fresita Que chingón chingue Su madre Que chingón chingue Su madre Que chingón chingue Su madre Y una más Y una más Una fresita amigos Ni pa' la muela A ver Tres Dos Uno El está rico El sí me gustó ¿Qué mierdas es esto? ¿Qué es esto? ¿La Copa Mundial? Hicieron la Copa Mundial Wey No mames Un señor se me queda viendo Un señor se me queda viendo Ahora sí ya va a la verga Ahora sí ya va a la verga Mira y se queda viendo pa' acá Se queda viendo pa' acá No mames Aquí ya Aquí ya Amigos miren Es la pinche Copa Mundial Es la Copa Mundial Y me la voy a comer A ver a qué sabe Ay verga Ahí está el wey Ahí está el wey Este wey como que no me da buena espina Este wey como que buena espina No me da Se vino Se paró ahí Se me quedó viendo Y se fue Ah mira ahí está Ahí está entre los pinches arbustos wey Ahí está entre los pinches arbustos Ahí está entre los pinches arbustos wey Gracias por ver Arre, arre, no le hace Yo creo que le dio, le dio pinche envidia Aquí mis pinches dulcecitos y la verga No, está raro ese wey, eh Está raro ese wey Porque está caminando desde allá Trae lentes, anda en mochila Y su puta madre, se queda viendo Va y se para acá Y luego se siente entre los arbustos A verme Igual, igual Yo no dudaría Malandro no es el wey No creo que me va a hacer nada Yo creo que anda como que de metiche Peor escenario Peor, peor escenario Yo siento No sé, hasta el wey tal vez Vi que sacó un celular Pero aquí, o sea A ver, que quede claro Aquí no es igual como lo es En, ¿cómo se dice? Aquí no es igual como lo es en México O sea, ese wey no le llamó a sus cuates Y así Pero hay una posibilidad No sé Mira, ahí sigue el wey Ahí sigue el wey Ahí sigue el wey Y se queda viendo, eh Ya se va Ya se va, ya se ve Ya, ya se fue Ya se fue ese wey No, sí Es que, es que A ver Aquí Aquí lo primero que yo hago es A ver, cabrón Mira Es un wey Es un wey Seguramente No está del todo bien Andando más mirando Mira nomás Mira nomás Sí, es un wey ahí todo Todo loquillo Pero no, no No va a ser nada, wey No va a ser nada No, no, no pasa nada No pasa nada Y créeme que si yo veo Y digo, verga Este wey anda Como que muy mal Este, no O sea, yo sé bien, bien Qué onda Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no es un fan Es un wey O sea, un wey Es un wey No pasa nada No pasa nada Cucurucho ¿A poco sí? ¿A poco sí, Cucurucho? ¿A poco sí, Tilín? ¿A poco sí, Tilín? No, no se preocupen O sea, yo A ver O sea, muy bien Cuando hay algo De veras que dices Verga Ese wey anda Anda de malas Me salgo de aquí A la verga No, pero ve Ya se fue Ya se fue el wey Pero, pero ve Estaba caminando por allá Traía lentes Mochila Se me queda Se me queda viendo Nomás Se me queda viendo Y mientras yo estaba aquí Con el pinche La cosita ahí La estaba enseñando Este, sí Vean Ya se fue ese wey Pero la escalera Sigue ahí, eh Pero ese nomás Está en su celular Ese Ese no No le veo Cara de De malo Ese Se me quedaba viendo Se fue para acá Se paró allá Ustedes no lo vieron Se fue Se paró allá Y después Se fue Y yo lo andaba buscando Y yo dije ¿Dónde se fue ese wey? Y se los juro Entre los putos arbustos Ahí Entre los pinches arbustos Que veo el wey Que se me queda viendo así Quedito Entonces Yo me le quedé viendo Al wey Yo dije Nomás me Porque este Este carro Yo no tengo Los vidrios Polarizados Entonces Se me queda viendo Ese wey Y yo me le quedo Viendo a él Y traía como algo En un vaso Traía algo como En un vaso Le toma Yo pensé que era su celular No era un celular Traía un vaso Le toma Y ve que Se me le quedó viendo Y se va Entonces Sí, sí, sí No, pero O sea Eso A ver Que quede muy claro Es muy diferente La tipo de cultura Tipo de cosas En México Y en Estados Unidos Claro que En todos lados Siempre va a haber un riesgo En México Yo hubiera dicho Este wey me va a asaltar Este wey me va a sacar Una pinche pistola Y me va a querer asaltar O algo Pero acá no Acá no Acá no No es tan común Que te roben a mano armada No es tan común Que te roben a mano armada Porque esos weyes Saben que O sea Haces algo así Te encuentran en un puto ratito Y ya valió verga Mira el señor Ya regresó la bicicleta Eso perro Eso perro Mi compa el traumado Lo incomodaste Lo incomodé a la verga Amigos A ver Voy a ver Que otros dulcecitos Traigo aquí Traigo un chingo más Miren Las gomitas de acá De Estados Unidos Son una mierda Las gomitas de Estados Unidos Son una mierda amigos Esas no están tan buenas Pero ya regresó El don de la bicicleta Me dan ganas de decirle Hey How many miles You do my friend How many miles You do my friend Oh I do 25 25 miles Ah que chingón Que chingón Mira Mira todos Deberíamos ser como ese don Todos debiéramos ser como ese don Deberíamos andar Mira chingones Chingones Ese cuantos años ya tendrá Yo recalculo como unos 30 Y ese Y ese anda más activo Que ni Que ni la mitad de ustedes Se los juro Ese anda más activo Que ni la mitad de ustedes Eh Para pensar señores Para pensar y tener la envidia A ver Que es esto Mira No Estas mamadas No me gustan Cabrón Estas mamadas No me gustan Mira nomás Es que Es que los dulces de aquí amigos Como que no Y no los puedo regresar No los puedo regresar Porque yo ya Le pegué un puto Un puto chicle Al papelito Al papelito Del precio Entonces no No puedo regresar Ni madres No puedo regresar Ni madres O sea Esto no lo puedo regresar A la tienda Me lo tengo que tragar todo Igual se los doy a uno de ustedes Hago un pinche give away O Tamping Bueno Vamos a ver amigos Mira nomás Vamos a probar esto Que son estos Twizzlers Para los que no saben Que son los Twizzlers Los Twizzlers Son así como una Los Twizzlers Son como una cosita Así bien Cabrona Este De hecho no sé Ustedes saben Que son los Twizzlers Son esas cositas Que se ve así Oigan El señor presumiendo el carro Oigan 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 Pónganme atención a mi Pónganme atención a mi Amigos No Yo quiero la atención Yo quiero ser el de la atención Amigos No Si Si Está muy padre su carro Pero el directo soy yo ¿A poco si está muy chingón su carro? Mira Ay perro Mira nomás Mira nomás Pues si está chingón su carro Si está chingón su carro Amigos Yo también tengo algo similar en mi carro Yo también tengo algo similar en mi carro Permítanme Demostrarles Permítanme mostrarles Yo también tengo algo similar en mi carro Miren chequen A ver De carros a carros De carros a carros Y miren Este se hace Con Miren ¿Qué les digo? ¿Qué les estoy diciendo pues? ¿Qué les estoy diciendo? Cabrón Lo que es ser chingón amigos Lo que es ser chingón Vamos a ver Que otros dulcecitos tenemos Mira nomás ¿Qué son estos? No Estos no me gustan Y compré Un chocolatito Que se veía muy interesante Mira nomás Lilis Lilis Así se llama mi tía La tía Lilis Amigos Lujitos Claro Lujitos Vamos a probar Mira el chocolatito A ver qué sabe Sale Vamos a probar un chocolate Mira nomás Ah como tipo pinche Willy Wonka la verga Como pinche tipo Willy Mira Y huele rico esta madre Huele rico esta madre A ver Vamos a ver Ahí rápidamente La mano Feliz A ver Ay qué juguete tan bonito Por cierto Has pagado Ah esa ya la leí Esa ya la leí Vamos a ver amigos Vamos a ver Mira Ay cabrón Vamos a ver A qué sabe esta madre Vamos a ver A qué sabe Ay qué pendejo La cagué No hombre La cagué Lo que es Starway ¿Listos? Esto tiene aromas A cacao despistado De las mil montes De las maravillas En Perú, Ecuador Y tiene el olor El sentimiento La textura De un cacao Que yo probé yo de niño Un cacao Willypilismilis De Perú, Ecuador Está normal Está normal Está mal Está bien Está normal Está mal No mames La neta amigos La neta Increíble Estos dulces No saben nada bien Los dulces de América Amigos Son una mamada Son una mamada Pero miren El dulce Que más ansias esperaba El dulce Que más ansias esperaba Este dulce Para los que no saben Fue hecho en Tecate Guanajuato Este dulce Fue hecho en Tecate Guanajuato Se le asignó Una mecánica Especialmente Para el dulce Solamente Y esto Te da un código En cuanto lo dejas Así apretado Por 20 minutos Te da un código Ese código Te deja entrar A la fábrica Cuando tú gustes Increíble Tecate Guanajuato Entonces Vamos a abrir A ver ¿Dónde se abre esta madre? No sé dónde se abre Esta madre ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien sabe si esto Es un dulce Para empezar? ¿Para empezar Esta madre si es un dulce? El señor ¿Qué pasa? ¿Ayuda al señor? No hombre Él puede No mames No mames ¿Cómo que ayuda al señor? El señor puede amigos El señor puede ¿Pues qué? ¿Creen que no puede o qué? Se acaba de dar Una pinche Vuelta en la bicicleta Como de 20 horas Si usted dice No puede el señor No puede No puede Si puede Chinga tu madre A ver Listo amigos Estoy listo Para Miren nomás A ver Oigan ¿Cómo se come esta madre? ¿O esto es un dulce Para empezar? Creo que sí A ver Creo que se le quita El pegamento De aquí abajo Vamos a ver A ver Creo que sí Vamos a ver Oh mira Miren 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 Hay como un compartimiento Hay como un compartimiento No mames Ahí sigue el güey Ya regresó el güey Y ahora se le está quedando Viendo al Ya está de regreso El güey Ya está de regreso El güey Y se le queda viendo Al güey Del carro De allá Se le queda viendo Al güey Del carro De acá atrás Pero lo quiero Tener a la vista Ahí sigue el güey Ahí sigue el güey Está de regreso Este vato Se va a venir para acá Anda por allá Ese vato Anda 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 mal Ese vato Anda mal Ese vato Anda mal No No se va No va a robar Al señor Anda tomando agua Y su puta madre Anda tomando agua Y su puta madre Amigos ¿Saben cómo se saca Esta madre? ¿Saben cómo se saca Esta madre? ¿Alguien sabe Como por dónde Se come esto? Porque no quiero Romper el juguete No quiero romper El juguete Métele nitropan No Vieja chismosa Tú O le dices al güey Este Alguien Alguien se ha comido De esto Es que no sé Cómo abrir Esta madre No sé cómo Cómo se consume Esta mamada No sé cómo Se consume Esta mamada Así que necesito Mira Un poquito De ayuda Por favor Hijo de tu Pinche madre A ver Le tienes Le tienes que dar vuelta Es que no sirve Es que no sirve Veo un tutorial No Yo necesito Pinches tutoriales Ni su puta madre Yo necesito Pinches tutoriales Yo necesito Pinches tutoriales A ver No amigos No No puedo No puedo sacar Esta madre No sé por qué No sé por qué En fin Bueno Es que sí Estaría bien Estaría bien En fin amigos Ya casi son las siete Quiero hacer un anuncio rápido Antes de que se me olvide Porque ya lo tengo aquí Quiero hacer un anuncio rápido Sobre un directo Que estaré haciendo mañana En este canal Amigos Necesito que vayan Y le den like Y retweet Por favor Porque esto es súper importante Amigos 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 Vayan y denle like Y retweet a este tweet Que estoy a punto De poner en mi cuenta En español Chéquense Y ahí sigue el güey No mames Pero este vato ¿Qué? Y viene para acá Y se le queda viendo Todo el puto mundo Se le queda viendo Todo el puto mundo Ese güey A ver Amigos Listos Estoy a punto De poner Un tweet Estoy a punto De poner un tweet Amigos Este Chéquense Denle like Y retweet Así bien chingón Bien perro A la verga Y miren Like y retweet Híjole 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 Amigos Ya está Ya lo subí Ya lo subí Paul Aquí está Paul Paul ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paul? Buenas tardes ¿Qué dijo Paul? ¿Qué dijo? Voy a ver Si dio aquí Algo Una donación O algo No sé dónde No sé si está aquí Perdón Paul ¿Cómo estás Paul? Nomás aquí Cuidándome De malandrines Porque aquí había Un pinche malandro Bien cabrón Chéquense Amigos Acabo de poner El tweet Acabo de poner El tweet Vayan Denle like Retweet No mames No mames Mañana amigos Mañana Si viene algo chingón Vayan Y denle like Y retweet Al tweet Miren Aquí ya lo puse Aquí está Aquí está Vayan Y denle like Y retweet Olo Verga No mames No mames Seis mil Retweets Seis mil Retweets Cabrón Mira Ya regresó Este cabrón Ya regresó Este cabrón Ya regresó Este cabrón Ya regresó Este cabrón Mira Ahí está Este bueno Más viendo Me está viendo A mí Y al Y al señor Del carro De al lado Denle like Y retweet Amigos Denle like Y retweet Por lo mientras Por lo mientras Mira nomás Se queda viendo Acá este güey Nomás Se queda viendo Acá este güey Mira yo estoy listo Para pinche darle Al pinche carro Si me tengo que ir Si se acerca Además Mira Mira Y ya se va Y ya se va El güey Hijo de tu pinche madre Ya nomás Está bien Amigos Denle like Y retweet al tweet Denle like Y retweet al tweet Mañana los veo Uy Qué chingón Qué chingón Mañana los veo En un directo En un directo De QSMP Muy chingón No mames En dos minutos Diez mil retweets Qué pedo Qué pedo Muchas gracias Siganle dando Retweet y like Que los veo Mañana No mames Mira nomás En dos minutos Siganle dando like Y retweet amigos Ese será mi Última Request Antes de que me mate El señor aquí El señor medio raro Aquí Que se me queda viendo Aquí el señor Que se me queda viendo Mañana los veo amigos Mañana los veo Para un directo Muy chingón Muy muy chingón Este En fin Estos han sido Todos los dulces Que hemos probado El día de hoy Este Miren les enseño Todo el desmadre Que hice Mira puro pinche desmadre Puro pinche desmadre Pero no le hace No pasa nada Estamos todo bien Todo perfecto Este Aquel güey Mira Aquel güey nomás Anda ahí bobeando Y la puta madre Mira nomás Ese güey está viendo Qué hace cabrón Si es un güey Medio raro O sea Es un vato Ahí nomás Muchas gracias Por darle like Y retweet Mañana se viene Un directo Uy Se escucha algo Cuando le hago así Atropellalo No pues yo todavía No me voy amigos Falta Sigue el güey Ya no sigue el güey De las escaleras Ya no sigue el güey De las escaleras Amigos Necesito que vayan A mi tweet Y le den like Y retweet ¿A qué hora? Como eso Las 3 2 o 3 horas De Los Ángeles 2 o 3 horas De Los Ángeles Ahí los voy a ver En el canal de aquí Va a estar muy interesante Síganle dando like Y retweet Y amigos Amigos Y les tengo Una cosa más Antes De nada De nada De nada Gracias por ver el video. Gracias por todo el apoyo. Mañana los veo y ahí nos estamos viendo. ¡Bye!